El regreso de los ingobernables está más cerca que nunca con el regreso de Rush, con la presencia de él, hoy se encontró con los negociantes, eso tenía que pasar tarde o temprano. Sí, estamos recabando esfuerzos para lo que viene, que es Rush, y va a ser una tercia explosiva, vamos a acabar con todas las facciones, disquiafacciones, porque la única facción es la facción ingobernable. Que se formen de mentor. Ya lo dijo mi pareja, esto es una probadita, los negociantes, ya los vieron como los humillamos, y eso que aquí solo venimos a darles una probadita, en una verdadera arena de lucha libre, en un evento profesional, no saben cómo se la van a acabar, no tienen cómo acabársela porque venimos con todo, la facción ingobernable, con muchas sorpresas que ninguno de ustedes de estos perros se imagina. Después del empate seguramente habrá revancha, ¿no? Sí, hablar revancha con esos, este, ¿qué te puedo decir de ellos? Son unos ignorantes, unos corrientes, luego se les ve la fache, son unos mugrosos que no tienen nada de calidad como la tiene la facción ingobernable. Claro que sí, Mirabelo, físicos trabajados, presencia, clase, solo en la facción ingobernable. Gracias. 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 Gracias.